La CFE lanzó su nueva apuesta de internet móvil de banda ancha, conocido como MIFI, con la que los usuarios podrán navegar con su propio wifi personal de alta velocidad y compartirla con los demás. Este internet móvil de banda ancha se podrá adquirir a través del sitio oficial de la CFE, telecomunicaciones e internet para todos. El paquete inicial incluye el equipo MIFI con sus accesorios, el envío y un mes de CFE internet móvil 5GB por $1,145 pesos. Para las recargas, la CFE tiene paquetes disponibles desde 5GB hasta 100GB, con precios que van desde los $95 pesos hasta los $995 pesos al mes. También hay posibilidad de contratarlos por periodos más largos como semestral o anualmente.